Yo no entiendo por qué la gente me ve y se ríe. Es que la gente se ríe de unas estupideces. Entonces, ¿qué? Me presento, yo soy ese homo, pero de cariño me pueden decir ese emo. Sí. Y yo soy Memo, Memo Bueno La Rota. ¿Cómo están? Bien. Siquiera ustedes están bien, nosotros estamos en la inmunda. Es que nos ha tocado quedarnos solos en la casa porque mi cucho ya consiguió trabajo otra vez. Sí. Entró a trabajar en eso. ¿Cómo es que se llama eso? ¿Que se ponen a mirar así las estrellas todo el tiempo? ¿Astrónomo? No, no. Deselador. Sí. Y estamos en la inmunda porque desde que mi cucho entró a trabajar nos quedamos solitos en la casa. Sí. Y nos toca levantarnos a las once de la madrugada. ¡Qué rinchanda! Nos toca esperar hasta la noche que mi cucha llegue de trabajar para que nos cocine algo. Y fuera de eso la cucha llega a montarla. Fuera de que se larga desde las cuatro de la mañana a trabajar. Y llega bien tarde a montarla. ¿Que por qué no virutearon el piso? ¿Que por qué no lavaron la losa? ¿Que por qué no tendieron la cama como si uno a los cuarenta y tres añitos ya tuviera que hacerse cargo de esas responsabilidades? Que ya llegó mi cucho y eso me agarró a calvazos. Me dijo, ¿por qué no entró la ropa? Le dije, cucha, pero si no llovió. Dijo, sí, pero ¿qué tal que hubiera llovido? No, pero ¿sabe qué es lo que más nos trae en la inmunda? ¡Uy, sí! La rinchanda. Que mi hermanita, la menor, la niña en la casa, metió las patas. La niña, sí, la niña. Vea, llegó el novio y le pegó. Sí, era embarazada. ¡Uy, sí! ¡Uy, sí, hermano! Y lo más rinchanda es que mi cucha nos está echando la culpa a nosotros. ¿Que por qué no cuidamos bien a mi hermanita? Pero uno que va a saber que está haciendo mi hermanita así en la casa, todas esas benditas camas chirreando. Pero no es culpa de ella. No es culpa de ella. No, no. Porque es que, claro, el novio, el man que la conquistó, y ese man llegó de una vez pegando duro, la deslumbró con dos carros que tiene el man. ¡Uy, sí, sí! Claro, uno de tintos y otro de helados. ¡Uy, sí! Así el man sea generoso, así el man tenga dos carros, así sea pintoso. Yo no le perdono a ese desgraciado que se haya aprovechado a mi hermanita con tan solo 41 añitos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que es la sexta vez que la engañan. Sí, la sexta. Ya tenemos seis sobrinos que rechazan.